670 pesos en horario punta y 590 en horario bajo. Eso es lo que cuesta un pasaje micro del Transantiago, el mismo que miles de pasajeros insisten en no pagar. A la fecha se registra la menor cifra de evasión desde que se implementó el sistema de transporte, un 19,2% que en parte es el resultado de la primera etapa del plan Tolerancia Cero. Este miércoles se lanzó la segunda fase. El objetivo final que quiere alcanzar el plan es cambiar la conducta y darle sensación de justicia a esa gente que independiente de cualquier circunstancia está permanentemente pagando, que es la gran mayoría del 80%. Hoy día desde niveles de sobre el 25% de evasión que se alcanzó en un momento, hemos llegado a niveles cercanos al 19%. Nuestra meta como sistema es que finalmente alcancemos niveles cercanos al 10%. Se adelantó el horario de fiscalización de las 7 de la mañana a las 6.30 horas. Uno de cada cinco buses del Transantiago son fiscalizados cada día en horario punta y se quintuplicó el número de usuarios controlados. Con esas medidas se recuperaron más de 10.000 pasajes antes no pagados. Un problema transversal que significa pérdidas para algunos operadores de hasta 150 millones de pesos al día. La evasión es un tema bien transversal. Existe evasión en todas las comunas, en todos los grupos socioeconómicos. Esto no es algo que tenga que ver que la gente no paga porque no tiene plata. La multa por no pagar un pasaje va de entre 40 y 60.000 pesos. A las fechas se han cursado 1.500 partes al mes y hay 520 órdenes de reclusión emitidas por distintos tribunales. Para el sistema, sin embargo, la herramienta más útil para evitar pérdidas millonarias es la sanción social. El mensaje que siempre es importante que nosotros enviamos es que acá debe haber una sanción social al no pago de tarifa porque definitivamente ningún sistema de transporte público sería sustentable con niveles de evasión tan alto. A través de la cuenta de Twitter, arroba alto a la evasión, los usuarios pueden entregar información, casos específicos y sectores donde más se evade indicando recorridos, paradas y horarios. Medida que se suma al plan de las autoridades para evitar pérdidas millonarias.